Todas las que conozco son putas, exputas, locas. Veo hombres con mujeres tranquilas, amables. Los veo en los supermercados. Los veo caminando por la calle juntos. Los veo en sus casas, gente en paz, viviendo juntos. Sé que su paz solo es parcial, pero hay paz. A menudo, horas y días de paz. Todas las que he conocido son adictas a las pastillas, alcohólicas, putas, exputas, locas. Cuando una se va, llega otra peor que la anterior. Veo tantos hombres con chicas tranquilas y limpias, bien vestidas. Chicas con caras que no son de loba o de depredadora. No volváis a traer una puta por aquí, les digo a mis pocos amigos. O voy a acabar enamorándome de una. No podrías estar con una buena mujer, Bukowski. Necesito una buena mujer. Necesito una buena mujer más de lo que necesito a esta máquina de escribir. Más de lo que necesito a mi coche. Más de lo que necesito a Mozart. Necesito tanto una buena mujer que puedo saborearla en el aire. Puedo sentirla en la punta de mis dedos. Puedo ver veredas construidas para que sus pies caminen. Puedo ver almohadas para su cabeza. Puedo sentir mi risa que espera. Puedo verla acariciando un gato. Puedo verla durmiendo. Puedo ver sus pantuflas en el suelo. Sé que existe. Pero. ¿Dónde está ella en esta tierra? Mientras las putas continúan llegando.